Vivo en libertad 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 Ya no puedo más Sé perdonar Pero soy mujer Respétame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Cuántos sueños Y mentiras En el circo De la vida Yo lucharé Sobreviviré Al destino Que me arrastra De a tus pies Acuérdate De a tus pies Sé perdonar Pero soy mujer Respétame Yo vivo en libertad Y sé perdonar Pero soy mujer Respétame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Respétame Vivo en libertad 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 Gracias.